hola qué tal gente hoy nos ha llegado un nuevo accesorio para nuestra motocicleta así que miren nada más y nada menos lo que es es bastante grande casi no cabe en el anglo de la cámara esto no hay que hacer un unboxing pero déjenme mostrar lo que es es el maletero que trajo la caja vamos a sacarlo de la funda y rápidamente quien da mucha vuelta sin alargar el vídeo de lo que tenemos aquí este es el maletero miren el accesorio la parte de abajo para la montura en esta parte es un complemento para que el pasajero vaya más cómodo a la hora de transitar en la motocicleta es un poquito acolchado y vemos la cerradura en aluminio cinta reflectora para cuando circulemos de noche y para destapar lo muy importante aquí debajo tiene un pequeño clip y abre entonces una vez abierto vamos ahora miren por dentro que es tan grande que casi no me da el ángulo aquí dentro tenemos la base vamos a verla ahora aquí tenemos la cerradura y por aquí tenemos un riel miren entonces ahora pilla por dentro completo este realmente no me percaté pero creo que es de 45 litros voy a confirmarle más adelante me gusta como se ve estéticamente vamos a ver entonces ahora la base aquí tenemos como le dije un riel esto vamos a ver cómo se monta vamos a ver aquí tenemos la llave nada fuera de lo común y por aquí entonces tenemos la base está totalmente sellada como debe de ser por aquí tenemos aquí tenemos muchos tornillos tuercas trozos de metal adhesivo de metal aquí tenemos una agarradera esta agarradera es para la maleta arriba y aquí están los accesorios para montarlo aquí tenemos entonces la base o los rieles son dos son dos rieles miren el otro aquí ahora sí ahí están los dos esta base y esta es la base donde vamos a adherir el caón con la motocicleta y esta es un cobertor que va aquí entonces vamos ahora a montarlo en la motocicleta primera vez que monto uno no sé cómo se hace pero entiendo que no tiene mucha lógica así que vamos entonces ahora a montarlo en la motocicleta miren aquí como quedó el resultado final vamos a ir por abajo entonces para proceder a montar el cajón lo introducimos aquí con esos orificios y aquí entonces quedaría el tornillo fijo vamos a montarlo ahora simplemente esto tiene otro disco acá vamos a ver listo y este cae aquí ahora lo que vamos a hacer es abrir aquí vamos a sacar la llave y justamente aquí dentro está el tornillo que nos va a fijar la base acá vamos a buscar el tornillo que es este como tiene una especie de roca simplemente introducimos aquí y listo ya ahí tenemos nuestro cajón montado así es siempre vamos a hacer una tomita ahora y como le dije ahorita en esta parte tiene esto reposo aquí para que el pasajero vaya más cómodo vamos a ver así quedaría y nada señores yo creo que aquí creo que ya aquí terminamos ya está montado el cajón como pueden ver ahí y nos vemos en una próxima entrega y